Bienvenidos a Gente de Opiniones, es un gusto, es un placer que nos acompañe en este jueves El 25 de octubre de 2018 Hoy queremos hablar del Presupuesto General de la Nación, próximo 2019 Para ello hemos invitado a Jan Ciurbina, ella es diputada del Grupo Parlamentario del FMLN Y presidenta de la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto de la Asamblea Legislativa Bienvenida, diputada Muy buenas noches María Teresa, encantada de estar con usted esta noche Para conversar sobre los temas legislativos Y muchas gracias por la invitación y a la audiencia de Gente B, pues un cordial saludo Antes de entrar en materia, diputada, quisiera pedirle su opinión Hoy conocimos del nombramiento de Irma Maya como presidente electa del Parlamento Centroamericano Además con una votación histórica, más del 90% para presidir precisamente este Parlamento del área ¿Qué opinión le merece que sea la primera mujer en presidir este organismo? En primer lugar, mis felicitaciones a la diputada Irma Maya En verdad, este es un reconocimiento muy importante a su competencia, a su capacidad, a su liderazgo en el Parlamento Centroamericano Y muy contenta María Teresa, de que sea nuestra compañera, quien es hoy electa como presidenta de ese Parlamento Es muy importante esa posición Pero también que sea no solamente compañera nuestra, sino también colega del mismo partido de FMLN Sino también es el hecho de que es una mujer que ha logrado destacarse mucho en la historia de este país Tiene un bagaje, una acumulación histórica muy importante Y me parece que ese nombramiento con esa votación Indudablemente que es un reconocimiento a sus capacidades, a su liderazgo A esa labor que viene realizando en el Parlamento Centroamericano Es también un orgullo para todas las mujeres FMLNistas Y estoy segura que para todas las mujeres del Salvador Que también vemos en esos éxitos, en esas conquistas Un indicio, una señal de que vamos avanzando Claro que sí, pues también hacemos extensivas las felicitaciones a Irma Maya Como la primera mujer presidenta del Parlacen, del Parlamento Centroamericano Entrando en materia A fines de septiembre el ministro de Hacienda precisamente llegó al órgano legislativo A la Asamblea a presentar el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2019 Quisiéramos saber en qué fase se encuentra dicho proyecto Cómo ha sido estudiado, cómo va ese tema El proyecto de presupuesto de la Nación para el año 2019, María Teresa Efectivamente fue presentado en tiempo por el señor ministro de Hacienda Lo llevó a la Asamblea el día 28 de septiembre Y desde ese momento entra ya al conocimiento, al análisis En las diferentes etapas que debe de llevar este estudio Este proyecto de presupuesto en la Asamblea Legislativa Debo comentarle que ese es un expediente al cual ya se le dio ingreso En la Comisión de Hacienda Hemos iniciado ya el proceso de análisis Para ese análisis hemos tenido ya una sesión muy ilustrativa Por parte del ministro de Hacienda Quien expuso en su contenido Todos los componentes que tiene este presupuesto A todos los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda Esta reunión fue muy importante porque es la con la que arrancamos Es la que da el banderillazo de salida Y sirve porque es una explicación Un detalle de todo lo que contiene este proyecto de presupuesto Es decir, la estimación de ingresos La estimación de los egresos Cuáles son esos compromisos ineludibles que tiene la Nación Cuáles son esas apuestas estratégicas que lleva el presupuesto Y que se reflejan en las asignaciones presupuestarias Y también cuáles son las brechas Es decir, los retos que presenta este presupuesto para el país Este conjunto de elementos Nos permite decir Que en esta primera aproximación que hemos tenido La mayor parte de los grupos parlamentarios Comentó en esta sesión que tuvimos con el ministro Que este era un presupuesto muy transparente Esa es una característica muy importante Porque tiene toda la información Incluyendo, María Teresa Lo que es en términos de amortización de deuda Lo que es el pago del servicio de la deuda Y unos compromisos ineludibles en esa materia Que es importante tenerlos en cuenta Y que en este caso están ya incorporados a presupuesto Todo este comentario de que este es un proyecto de presupuesto Transparente que tiene un amplio detalle Yo diría porque fue expuesto a un nivel de detalle muy grande Hubo la oportunidad que todos solventaran dudas Hicieran consultas Pudiéramos entrar en un primer diálogo Del análisis de este presupuesto Y dicho, hecho esa etapa Que es la etapa inicial Hemos iniciado ya El proceso de invitar A las diferentes carteras de Estado Para que puedan exponer con una mayor profundidad Los presupuestos asignados a estas carteras Es así como hemos ya recibido Al ministro de Educación Esta cartera del ramo Educación ha presentado ya su presupuesto A la comisión Un detalle muy importante Y también tenemos previsto Para la siguiente semana Ya la asistencia del ministro de Seguridad Y también el Ministerio de Economía Que son dos áreas muy importantes Que tienen las apuestas estratégicas Del plan Quinquenal Usted recuerda Un país educado Un país seguro Un país productivo Y estamos enfocando En esta etapa inicial Esas apuestas estratégicas Que tiene el plan Quinquenal Justamente el presidente De la República Salvador Sánchez Herén Hacía referencia A que la propuesta De presupuesto del 2019 Obedece a las prioridades Del plan Quinquenal De desarrollo Como usted lo decía muy bien Es que tiene que ver con la seguridad La productividad y el componente social Que se busca fortalecer Este presupuesto 2019 También tiene dos características Creo yo Que es el tema De que el actual gobierno Va a terminar Va a iniciar el próximo año Y termina su periodo de gestión Viene un nuevo gobierno Con un presupuesto aprobado Ya para el año La agencia calificadora de riesgo Moody señaló En un comunicado Que la propuesta Del presupuesto general Para 2019 Presentada por Hacienda Es realista Dice Y es una prueba De que la dinámica política Entre el gobierno Y la oposición Iniciada con la aprobación De la reforma previsional En octubre de 2017 Y proseguida Con la aprobación Del presupuesto de 2018 Continúa siendo constructiva ¿Cuál es su análisis Al respecto de esta aseveración De esta calificadora de riesgo? Es un comentario Muy positivo Para el país María Teresa Usted recuerda Que cada vez Que se han presentado Presupuestos Hay muchas críticas Respecto al contenido Del mismo Y en esta ocasión En este año Hemos notado Que este presupuesto También ha tenido Comentarios positivos Hasta De estas instancias Como las calificadoras De riesgo Que analizan muy bien Cuál es el movimiento Político Que tiene el país Pero también La calidad De la información La calidad De presupuesto Que se ha presentado Ese es un detalle Muy importante Y debo comentarle Que esperamos Nosotros Seguir avanzando En el país En esa dirección De decir Encontrar acuerdos Para una pronta Aprobación De este presupuesto Este es un presupuesto De transición Porque como usted Bien lo señala Hay un periodo De elecciones Que nos lleva A que El gobierno Actual Tiene un periodo De ejecución Hasta mayo Del 2019 Pero en adelante Hay un cambio De administración Y esto Debo comentarle También Que el país Viene dando pasos En ese ámbito Y al respecto Las seguridades Que le da El marco fiscal El marco Presupuestario Pero también El marco jurídico Nuestro país Da cierta garantía Es decir Por ejemplo Nosotros tenemos Una ley De responsabilidad Fiscal Que establece Que el gobierno Que está saliendo No podrá Hacer gastos Superiores Al 40% Del presupuesto De la nación Es decir Hay un Importante También Consideración Ya de índole legal Que acompaña Todo este proceso Entonces Todos estos Instrumentos Jurídicos Políticos De acuerdos Y de consensos Es el que nos lleva A un comentario Como el que ha Hecho la Agencia Moody's Que efectivamente Nos viene muy bien Y que nosotros Pensamos que puede Haber condiciones Favorables Para que Lleguemos a una Aprobación De este presupuesto Yo quisiera Que le contara A la audiencia De manera General No podemos Entrar a detalles Sin embargo Quisiera que Nos diera Como el análisis De este plan De gasto De nación Del próximo año 2019 Que entiendo Es 6 mil 733 millones De dólares Si está correcto La cifra Me dice Si no me la corrige Pero por ejemplo ¿Cuánto se destina Al órgano Ejecutivo Judicial La misma asamblea Legislativa El ministerio De justicia Va a haber subsidios Más o menos Cómo está compuesto El presupuesto Bueno Sí Efectivamente María Teresa El presupuesto Proyecto de la nación De la nación Para el 2019 El proyecto De presupuesto Asciende A 6 mil 733 millones De dólares Este es un Presupuesto Que comparado Con el 2018 Crece En el Alrededor De mil 265 millones De dólares Muchas personas Se preguntan ¿Por qué crece El presupuesto? ¿En dónde están Esos factores Que determinan Que el presupuesto Crezca Y que crezca En ese tamaño De mil 265 millones De dólares Una cifra Importante Debo comentarles Estimados amigos Amigas Que ese crecimiento En primer lugar Tiene un factor Y es el factor Del pago De compromiso De deuda Hay que Tener en cuenta Que en esos En esos 1.265 De crecimiento Está Incluido Los 800 millones De dólares Que tienen Un vencimiento En el año 2019 Ese vencimiento Es El periodo En el cual El país Debe cancelar Esa deuda Eso Corresponde A 800 millones De dólares Pero también Esta es Solo la amortización De ese vencimiento Porque hay otros Compromisos De pago Que son Digamos El servicio De la deuda Que cancelamos Cada año Y en términos Muy generales Este asciende Alrededor de Mil millones De dólares Es decir Temos Tengo que Tengo que Tengo que Señalar Que hay Otros Elementos Que contribuyen A que haya Ese crecimiento No solo Lo de los 800 millones Que vienen Por cancelación De esa deuda Sino también Otros factores Que es importante Tener en cuenta En primer lugar María Teresa Hay compromisos Ineludibles Que son Por ejemplo Los Escalafones De salud Del ministerio De educación Que son Compromisos Laborales Que ya son Parte de ley Es decir Este año Por ejemplo En el caso Del ministerio De salud Asciende A una estimación De 17 millones En el caso Del ministerio De educación Estamos hablando De 41 millones De dólares Que van para El incremento De docentes Y administrativos Recordemos Que la planilla Del ministerio De educación Es amplísima Estamos hablando De más de 50 mil Docentes Que se ven Directamente Beneficiados De este Incremento Salarial Que el gobierno De la república El profesor Salvador Sánchez Serén Otorgó Y que va En dos etapas Una 2018 Y la otra 2019 Esta estimación Está calculada También para El periodo 2019 Y también Tenemos Otros factores Importantes Como por ejemplo El tema De pensiones En el tema De pensiones A pesar De la reforma Siempre Es una Cuenta Que crece Comparado Entre el 2018 Con el 2019 Hay un Crecimiento De 88 Millones De dólares Que se Agrega En este Año Es decir Estamos Estamos en 267 Millones Digamos La cuenta De pensiones Este año Está en 326 Es decir Hay 88 millones Que se van adicionando A este tema Y hay un elemento Muy importante Acá María Teresa Y es que De acuerdo De acuerdo a las Sentencias De la sala De lo Constitucional Ustedes Recordarán Que el tema De pensiones IPFA Ahora hay que Adicionarlo También A presupuesto Solamente En el tema De presupuesto Para pensiones De IPFA Este año Crece 22.6 Millones Es decir Si uno Empieza a sumar Cuántos millones Van por pensiones Cuánto Van por lo De crecimiento Por lo Del tema De deuda Más El tema De salario Entonces Usted Va adicionando Entonces Va notando Que ese Crecimiento Se da Por ello Pero también Hay un factor Muy importante Y yo no Quiero dejar De decirlo Y es que Acá Tenemos que El presupuesto Puede crecer También Por ingresos Del estado Que no vamos A percibir En el 2019 Y acá Hay un dato Muy importante Que es la Última De las sentencias De la sala De lo Constitucional En materia Fiscal Que tuvo Una afectación Fiscal Digamos Fue unas Semanas Antes de que La sala De lo Constitucional Concluyera En julio Y fíjese María Teresa Que acá Declara Inconstitucional Tres artículos Perdón Tres decretos El 762 763 Y 764 Y ¿Por qué Lo declara Inconstitucional? Lo declara Inconstitucional Por vicios De forma Dice Que es porque Los diputados No tuvieron Suficiente Tiempo Para hacer El análisis Que no tuvieron Suficiente Debate Que no hubo Suficiente Discusión Y Que fue Una aprobación Muy rápida Esa Esa Declaratoria De Inconstitucionalidad Por vicios De forma No conoció El fondo De estas Iniciativas ¿Por qué Es importante Y por qué Lo estoy Trayendo a cuenta? Porque A propósito De los fondos Que no van A ingresar Al estado En el siguiente Año 2019 Aquí hay En estos decretos Está esa afectación Es decir El decreto 764 Por ejemplo Es el decreto Que amparaba La ley Del impuesto A operaciones Financieras Que son aquellas Operaciones Transacciones Financieras Superiores A mil dólares Que les cargaban El 0.25 Por ciento De De la operación Esto Generaba Al estado Ha generado Durante estos años Cada año Alrededor de 87 millones De dólares Es decir Esos 87 millones De dólares Que hemos percibido Durante el 2018 2017 2016 Esos 87 millones No van A ingresar Al estado En el año 2019 ¿Por qué? Por lo que acabo De mencionar Lo declararon Inconstitucional Este tema Es importante Porque uno dice Fácil 87 millones De dólares Pues le voy a poner Unos cuantos ejemplos Para que veamos ¿Qué cuesta 87 millones De dólares? Bueno, le puedo decir Que los paquetes Escolares Por ejemplo Cuestan 73 millones Eso es que Todos los estudiantes 1 millón 300 mil Estudiantes Perciban Sus Útiles Escolares A nivel Nacional Imagínense Ustedes 1 millón 300 mil Estudiantes Recibiendo Sus paquetitos Eso cuesta 73.5 millones Pero Imaginémonos Otro dato más ¿Cuánto es El presupuesto De la Fiscalía General De la República? Este año Lleva 78 millones Para el año 2019 Lleva 78 millones De dólares Es decir Una institución Tan importante Como la Fiscalía ¿Verdad? Tiene 78 millones Y lo que les acabo De decir No vamos a percibir Esos 87 millones Es decir Un Una El dejar De percibir De que ingresen Esos recursos En realidad Tiene una afectación Importante Entonces Claro El déficit Ahí se Incrementa Pero esa no es La única cosa Que declararon Que se ve afectado Los ingresos Del Estado Hay otro elemento Importante María Teresa Por ejemplo Los precios De transferencia Solo con los precios De transferencia Estamos hablando De 25 millones Que no vamos A percibir Y otra cosa más Ustedes se recordarán Estimados amigos Que hubo una gran discusión En el momento Allá por 2014 Cuando se modificó La ley de imprenta Porque los periódicos Aquí no pagan impuestos Y tenían años De años De estar exentos Del pago de impuestos Pues resulta ser Que los periódicos Antes No tenían ese nivel De publicidad Venden un montón De publicidad En los periódicos Usted lo ha notado Y resulta ser Que entonces hubo Una modificación A la ley de imprenta En el año 2014 Para que Pagan el 1% De sus utilidades netas ¿Qué significa esto? Esos ingresos Tampoco van a ingresar Al Estado Es decir Y no hablamos más De este tema Porque pasaríamos Ahora sí María Teresa Explicando Solo lo de una sentencia Pero imagínese usted Lo que quiero yo Dejar al amigo Amiga Que nos sintonice De esto El presupuesto Crece por los compromisos Del Estado Pero también crece Por este tipo De interferencias Como las que emitió La sala Que han hecho Una afectación importante Porque dejamos De percibir ingresos Ese no es el único En ese estilo Hubieron varias sentencias De la sala Que tienen una amplia Afectación Yo creo que este Es un tema Digo porque es Un tema importantísimo A la hora de analizar esto Pero bueno Dicho ese tema Debo decirle De que este presupuesto En el caso Va dividido También por los diferentes Órganos del Estado Es decir Nos vamos a quedar En este punto Vamos a ir a la primera pausa Al volver Vemos cómo están Los otros órganos del Estado En cuanto a presupuesto Y otros temas Ya regresamos No nos cambien No nos cambien Bueno, la verdad es que hay muchísimo detalle en todo este tema del presupuesto. Diputada, sin embargo, yo quisiera que nos hablara de cómo queda repartido y en cuál es la mayor inversión. Sí, bueno, debo comentarle María Teresa y a usted y a los amigos que el presupuesto, como es de la Nación, tiene ahí incluido también el presupuesto de los órganos de Estado, es decir, por ejemplo, la Asamblea Legislativa mantiene el mismo presupuesto que ha tenido en el 2018, es decir, 58.3 millones de dólares, va a mantener la misma cifra, no tiene cambio. En el caso del órgano judicial, acá hay un crecimiento de 18 millones, es decir, estábamos en 267 millones de dólares el presupuesto durante el 2018 y crece a 285.7 millones. Hay acá 18 millones que se agregan al presupuesto del órgano judicial. Acá, amigos y amigas, hay que tener en cuenta que hay una disposición constitucional que establece el 6% del presupuesto para el órgano judicial. La Corte de Cuentas, que tiene un presupuesto actual de 40.9 millones y va a crecer 2.5 millones para el próximo año. Y luego el órgano ejecutivo que tiene, diríamos, 3.020 millones que van asignados a diferentes unidades presupuestarias, diferentes instituciones, digámoslo así. En el caso, debo comentarle que la mayor inversión en las carteras de Estado se encuentra en el ramo de educación. Esta es una inversión la más alta que ha tenido el país en el ámbito de educación en su historia. Es decir, nunca antes se ha planteado un presupuesto de 996 millones de dólares para educación. Esto, María Teresa, me parece importantísimo resaltarlo porque estamos hablando de que este año para el 2019 crecería 56 millones de dólares. Es decir, son 56 millones de dólares que estamos adicionando al ramo de educación. ¿En qué va esta inversión? Es importante que lo tengamos muy en claro. Voy a tomarme unos minutos para explicar que a la Universidad de El Salvador se le adicionan 8 millones. Es una inversión importante en educación superior. ¿Por qué razón? Porque está designando 5 millones, por ejemplo, para la universidad en línea. Esta es una tarea muy importante para el Estado porque genera inclusión. Hay más jóvenes que pueden optar a la formación académica superior por la vía de la universidad en línea. Hay 8 carreras que está ya sirviendo el Ministerio de Educación y que pueden acceder los jóvenes y las jóvenes en ello. Hay una... También se destinan recursos para investigación científica, que es una parte importantísima también para el país. Y, María Teresa, hay un fondo de 2 millones que se trasladan a la Universidad de El Salvador para garantizar la gratuidad. ¿Qué quiere decir esto, amigos, amigas? Que todos aquellos estudiantes jóvenes que tienen bachillerato, que han sacado bachillerato en un instituto nacional no tengan que pagar absolutamente nada en la Universidad de El Salvador. Es decir, la Universidad de El Salvador va a brindar el estudio a estos jóvenes de forma gratuita. Este es un paso importantísimo porque estamos materializando ese derecho de acceso a la educación para los jóvenes, para los estudiantes, las estudiantes. Y ahora sí, María Teresa, desde el nivel básico hasta el nivel universitario. Es decir, una inversión. A mí me parece que hay que plantearnos esto como una inversión porque la verdad es una inversión en la ciudadanía. Esto no es gasto. Esto es una inversión para la ciudadanía. También tiene una importante asignación de recursos para apoyar a las familias para que tengan los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, todos los recursos para que estos muchachos y muchachas permanezcan en la escuela. Es decir, se apoya, tiene contenido acá los paquetes escolares, los uniformes, los zapatos que también son parte de todo este apoyo. Pero también importante, María Teresa, lo de la alimentación escolar. Acá va considerado lo de la alimentación escolar que, como todos y todas conocemos, cada día que hay escuela, que hay una actividad escolar, que hay actividad educativa, hay un millón trescientos mil estudiantes que reciben el alimento escolar. Eso es un paso muy importante que no debemos de perder de vista y que va garantizado en este presupuesto para el 2019. El vaso de leche, que son parte de todos estos cambios que hemos tenido en el ámbito de educación. Pero también tiene un importante apoyo para el funcionamiento de las escuelas, tiene una inversión también en el caso del mejoramiento de ambientes escolares. Es decir, estos 996 millones de dólares van dirigidos al ámbito educativo. Acá también se cumple con el compromiso laboral que ya he explicado un poco antes en esta entrevista. Debo decir también, María Teresa, que tiene una inversión importante el ámbito de la salud. En el ámbito de la salud se está incorporando, se adiciona 17 millones más a lo presupuestado durante el 2018 para medicamentos e insumos médicos. Es una inversión importante porque va, así como hemos crecido en los establecimientos de salud, que pasamos de tener un poco más de 400 establecimientos a tener 821 ahora, pues claro, la demanda de medicamentos es más alta porque hay más personas accediendo a este servicio público. Entonces, hay una inversión adicional que va considerada en ese ámbito también para lograr mejorar esta condición de salud de las personas. Y a propósito también ahí, pues está incluido en el ámbito de la salud el tema del escalafón para los trabajadores y trabajadoras de este ramo del Ejecutivo. Y hay una parte importante, está asignando ahora también en el ámbito de la seguridad. Este año tenemos 416 millones de dólares asignados a seguridad. El próximo año crece a casi 10 millones, 9.9 millones, casi 10 millones, es decir, vamos a tener 426 millones asignados al ámbito de la seguridad. Si usted fija, por ejemplo, en el ramo de salud crecemos 39.7 millones, es decir, salud adiciona al presupuesto que hemos tenido este año, 39.7 millones. Esto significa, María Teresa, que en estas tres grandes áreas de apuestas estratégicas, pues estamos invirtiendo en este proyecto de presupuesto, está considerada esa inversión más alta. Pero también quisiera comentarle que en términos de sectores, el presupuesto, este proyecto de presupuesto, da respuesta a un tema que ha venido siempre quedando como un tema que no se termina de resolver en nuestro país, el tema de veteranos y excombatientes. Ustedes recuerdan que cada cierto tiempo hemos tenido expresiones sociales, manifestaciones, que hay un tema todavía no resuelto del todo en nuestro país, en este ámbito. Yo quiero decirle que en el proyecto presupuesto 2019 hay una propuesta del gobierno que me parece muy importante y muy interesante, y es que hagamos un giro como país, en el sentido que el impuesto que todos hemos conocido como FEFE, que es el impuesto de guerra que fue creado en la guerra, ¿verdad?, para financiar actividades de guerra, sea ese impuesto dirigido a financiar esta labor de reinserción, de atención al segmento de población de veteranos y excombatientes en nuestro país. Y sobre todo en salud, que es un sector que está muy golpeado ya, ¿no? Así es, y que las edades, ¿verdad?, los padecimientos físicos, exactamente. Entonces estamos viendo un importante, digamos, enfoque en este nuevo presupuesto. Decirle que para que tengamos una idea, este año 2018, para atención a pensiones, becas, pensiones a los excombatientes y veteranos, becas para los hijos de excombatientes y veteranos, la atención en lo de vivienda, que es otra parte importante, que ha tenido, tenía una asignación de 16 millones de dólares. Para el próximo año, este presupuesto crece hasta 52 millones. Se triplica, se triplica, y designando para el financiamiento de esta actividad, ese fondo, el FEFE, el impuesto del FEFE, que es un, ya lo he explicado, pero que tiende a crecer conforme al consumo de combustibles, ¿verdad? Esta parte es importante, ¿por qué? Porque, para decirles algo, si ahora teníamos 1.500 becas para hijos, hijas de veteranos y excombatientes, que accedían a estos programas de becas para estudios, hoy esto se va a triplicar, porque estamos hablando de que tiene posibilidades de dar hasta más de 4.000 becas. Es decir, los pensionados, ¿cuántos pensionados tienen ahora? ¿Puede ampliarse ese nivel de pensión? Ese es un tema que va considerado ya en este presupuesto. También está considerado el tema de la salud. Dicho sea de paso, el señor vicepresidente de la República y secretario técnico, hace un par de días, anunciaba también que viene la construcción de este hospital especializado, la habilitación, la puesta en funcionamiento de un hospital especializado para la atención a veteranos y excombatientes. Esta es una respuesta inmediata a esa petición, a esa necesidad que han expresado este segmento de la población, María Teresa, que siempre dicen, bueno, es que necesitan cierta atención especializada para ese tipo de población. Entonces, ahora con esta consideración, incluyendo este ofrecimiento, no es ofrecimiento, este anuncio que ha hecho ya nuestro vicepresidente, pues está dando ya paso. Es decir, ese es un tema que viene ya para el 2019. Esta es una respuesta importante. Por ahí yo escuché también que hay algún candidato que anda ofreciendo eso, pero eso ya está considerado en el presupuesto, eso ya está considerado en el plan de implementación quinquenal de este gobierno. Es decir, ahí va esa apuesta estratégica. Yo no quería dejar pasar porque esto es, además de lo que ya se viene haciendo, María Teresa, en el ramo de agricultura, que atiende también excombatiente, en el ramo de salud, que también en el ramo de trabajo. Es decir, hay varias carteras que van tributando también a este segmento de la población. El presupuesto también, tengo en mis apuntes que incluye inversiones varias que inician el próximo año, por ejemplo, infraestructura logística, rehabilitación de la planta potabilizadora Las Pavas, que era parte de lo que se ha anunciado, Oprese el Chaparral, Bypass de San Miguel, etc. También hay todo un tema de infraestructura y de funcionamiento. Es muy importante eso que nos comenta, porque este presupuesto tiene 1.009 millones de dólares para inversión. Este es importantísimo, porque la inversión desencadena actividad económica, esta inversión, así como los paquetes escolares, como los uniformes, generan una gran cantidad de actividad económica, porque son producidos por las micro pequeñas empresas. Es decir, hay un encadenamiento productivo que genera esta prestación para estudiantes. Tiene una incidencia importante en la economía. Yo quiero decir eso, importante que también lo vemos, porque estamos hablando de que en el caso de paquetes escolares, fíjate que consultando con el señor ministro nos decía, bueno, se contrataron a 2.800 proveedores de paquetes escolares. Es decir, son pequeñas empresas que proveen estos servicios, estos productos, ya de confección de uniformes, que también contratan alrededor de 2.339. Es decir, hay una serie de desencadenantes en el ámbito de la economía, porque también hay que decir este aspecto del presupuesto, María Teresa. El presupuesto son inversiones, son compromisos financieros, pero tienen una alta también incidencia en la actividad económica del Estado. Esa parte importante también. Las inversiones de infraestructura, de estos 1.009 millones que están considerados en este proyecto de presupuesto para infraestructura, es también un dinamizador de la economía. Contribuyen directamente a la logística, al transporte, a mejorar la conectividad en nuestro país. Y acá hay una inversión prevista para ampliar la carretera que va hacia el Puerto de la Libertad. Entonces, hemos visto que hay obras que están, el siguiente año tiene una inversión importante, el bypass también que está previsto en esa zona, que va a ir a salir hasta allá por San Blas, y también esa habilitación, esa mejora en las carreteras, en la zona del Puerto de la Libertad. Dicho sea de paso, aquí va también considerado lo de la Plaza Marinera, que es una plaza para los pescadores, para las personas que llegan al Puerto de la Libertad, donde hay una actividad comercial muy alta en términos de los productos del mar. Y, por otro lado, hay otras carreteras que van para la zona de oriente del país, como es el caso, por ejemplo, del aeropuerto hacia Zacatecoluca, que hay una ampliación prevista. Hay una ampliación prevista también de más de 18 millones del aeropuerto Monseñor Romero. Ahora, que hay una propuesta también que ya le cambiamos el nombre a San Romero, ¿verdad? Que hay que actualizar también esa denominación. Está lo de la presa del Chaparral, que tiene su etapa final también. Lo de las pavas, que es la habilitación de esta planta potabilizadora de agua. Hay una cantidad de obras en el litoral salvadoreño también para, incluye escuelas, María Teresa, que son parte de los compromisos que tenemos como Fomilenio. Muy bien, nos quedamos en este punto. Al volver, yo quisiera profundizar un poquito más con el tema de la deuda, que está pagando, en este caso, el gobierno salvadoreño. Pero esto será al volver, no nos cambia. Gracias. 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 ¿Es la propuesta como para no caer en impago, por ejemplo? Es una propuesta que nos permitiría seguir haciendo las inversiones en el país para apuntalar la economía, pero también teniendo un manejo estable de la deuda en el tiempo. Gracias. Esta es una propuesta que se vio con los diferentes grupos parlamentarios. Lamentablemente todavía no hemos tenido una aprobación de esa iniciativa. Hemos discutido en la Comisión de Hacienda en varias ocasiones este tema. Todavía no hemos logrado tener el consenso de todos los grupos para poder avanzar en la aprobación de este tema. Lo que es claro, estimados amigos, estimadas amigas, es que necesitamos como país un acuerdo y un consenso que nos permita aprobar en tiempo este presupuesto. Porque este presupuesto por los montos que hay que invertir en esa brecha, que es alrededor de 1.407 millones de dólares, que significa que hay que emitir deuda para pagar esa deuda. Entonces, esto significa que este es un presupuesto que requiere 56 votos. Es decir, este no es un presupuesto de 43 votos. Este es un presupuesto que requiere 56 votos. Y esperamos que todos los grupos parlamentarios. Hemos expuesto, María Teresa, yo creo que en eso ha habido, le digo mucha transparencia, porque se ha expuesto toda la información. Cada grupo parlamentario, cada partido político, cada diputado que integra la Comisión de Hacienda, tiene toda la información que le permite hacer un buen análisis de este presupuesto. Y debemos de aprobar en tiempo para no caer en un impago. Recuerden que el tema de los impagos perjudica a la gente, termina perjudicando a nuestro pueblo. Perjudica a la economía, sí, pero también perjudica a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas. Este tema es importantísimo y debemos de asegurar que logramos un acuerdo de aprobación de este presupuesto en tiempo. Sí, eso, en tiempo. En tiempo, María Teresa. Porque debería de iniciar el nuevo presupuesto a partir del 1 de enero del 2019, ¿no? Sí. Y para eso se necesita que esto esté aprobado, por lo menos que obre en noviembre. Si usted me pregunta a mí, yo creo que estamos trabajando, pensando en que podemos encontrar una, debemos aprobar este presupuesto a más tardar aquí por el mes de noviembre, de tal manera de que podamos tener listo y el país inicia el 2019 con las seguridades, las certezas que les da estas aprobaciones. Estas seguridades que le aportan tanto, digamos, a los trabajadores que van a tener un incremento salarial, a los beneficiarios de todos los programas. No hemos hablado del tema agropecuario, pero en este presupuesto también están incluidos los programas de agricultura familiar. Es decir, hay muchas cosas que no hemos visto hoy que van dentro de este presupuesto. La atención al lisiado de guerra. Es decir, hay una gran cantidad de inversiones que tiene este presupuesto. Y es importante darle la seguridad, por ejemplo, a todas las personas que son pensionadas. Se va a aprobar ese presupuesto, va a haber pago para pensiones. Se van a aprobar los fondos destinados a los subsidios. Esta parte es importantísima porque también forma parte... Vienen subsidios también, ¿no? Sí, claro. Viene el componente de subsidios para energía eléctrica, para el gas licuado de petróleo, que es el gas propano, también para el tema de transporte, María Teresa. Es decir, todas estas inversiones que se realizan, también como los proyectos de infraestructura, también son proyectos en los cuales se requiere certeza, seguridad, de que hay que dar certidumbre, también para que todos esos micro, pequeños empresarios que trabajan con iniciativas también que promueve el gobierno, como también estas grandes inversiones para los proyectos de infraestructura, tengan la certeza de que vamos a seguir operando y eso va a contribuir a apuntalar también la actividad económica. Y yo les repito, el presupuesto también es un instrumento que contribuye al crecimiento económico. ¿Por qué? Porque también genera consumo. Claro. Genera actividad económica de las micro y las pequeñas empresas. Recordemos, estimados amigos, amigas, que el tema de las micro y pequeñas empresas es un factor dinamizador de la economía. De hecho, acá tenemos más de 369 mil micro y pequeñas empresas. Son parte de todo nuestro avance en nuestro país, el desarrollo en nuestro país. El tema de la seguridad, el tema de educación, el tema también de la economía. Es importante seguir avanzando. Decirles, mire, son tres grandes pilares que van a avanzar en nuestro país con este presupuesto para el 2019. Muy bien. El tiempo se nos terminó. Vamos a volverle a invitar y esperamos que muy pronto, entonces, sea aprobado este presupuesto en beneficio de la población. Así es, María Teresa. Vamos a seguir conversando. Muchas gracias. De verdad que se nos fue volando el tiempo. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia, a todos los amigos. Sigan la transmisión también de estas noticias que son importantes para el país, que son parte de lo que debemos de estar también enterados los ciudadanos y las ciudadanas. Muy bien, porque además vienen elecciones y también usted tiene una manera de decir quién está aportándole al país y quiénes no. El día de mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista siempre aquí en Gente de Opiniones. Gracias por su sintonía. Gracias. 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 Gracias.